Música Música pende de la que los compañeros de trabajo habito saludado buen día es amigo de por amor a cinco sánchez a esa era yo voy a mi canario se ha salido así la de equipamiento a moto juan martínez va a ser balonista después de por ambas bien hoy por algo que seamos con aboré las cuatro y media en punto luego ya lo íbamos de este energía no lo vamos a mi energía vender el coja goto y en el que es barango y en derecha en barango aco este lunes lo mitad el buen lunes y ahora con guaysa a todos se ponen vayan de ya en el día por trabajo y ya ya por mi vehículo semana ve lo que hicimos mi oreja y ajena a ver con te hace a otro y en el productor y en el realizador cristian mendo y madre y yo voy a luke de uja como todos los amigos este switcherpe dionisio lescano de cuadro más amigos porque cuesta día lunes ya jamás el fin de el mercado lo mitad sotelo es de bajando bajando mando maresa busca y más apreciamos a ellos y por ángeles que el lunes mira yo pita suerte y los cromos en la lleva prepara entonces pues dejamos técnica que tomate con barbosa ya un mañana de editor a moto con rodrigo vicente medina control vuelve a ame con ese mapa otro y debe y que pero que está con la que está cojina la dicho coa veo bajo a lleva detrás de la cámara a bueno oreo y botas de asapurá no lo tapen es que el lunes 23 con éramos ya no mandó hasta más día del día del ejército paraguayo natalicio el mariscal francisco solano lópez un min va a ello me ahorita es novedad a por supuesto con este día ya habré corta serenata ya habré comas noticias ya habré comas opa y temba es por qué hora apu y tepe o iba ya mostrando y van a o yo hoy en día de cuera lleva acá tu manera para llamar por puta más para serenatero tras serenatera con este día bienvenido buen día mantea romina los cañetes cotidías de cuera de la ciudad de la frutilla a de guavibé hoy en pucilí de coa pica no desea o rubén me tema y por a vos pere pura jay por año en baje te eva a ope y se la moja y fruta jangua y se en un día de cuera ni energía positiva lunes entonces por año en de llan de en diapos a la ñaña pruma con el primer tema musical jacuera o barú bañández a peixas y me metí pura jay o mbo yo apipado y que hay que morar regaló o borúa hay por agua de mi selección de polka paraguay ah 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 La Puebla Paraguay 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 apuíte, jaupí, y ahí me llevo un año en día de cuera. ¡Vamos! 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 y luego a pube si ya ve hayan de llan de escuelo tenían de ayuda de mi hija supa oían de entonces ya por lo menos diez minutos y me ha parado vener en día por haber en mi que yaña torne ya laña de cilla de un milla de consejos uno de los consejos algunos de los consejos ya es súper y por la vez ya guata y me voy a ser amope ya han micro petraga tu guay yo no en barro guata y en estacionar tiene 12 cuadras antes ha pedido guata y me juzgado ya por ponernos de rejeje y a pedido a tu ya el guano mía y la secreto ni a esa y en de que ir a pego a suje y lo mitad entonces no vale pecho 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 por una otra consecuencia esa puja ante lo mitad ya ibar y sepa mamá el pecho de que guata mi mina lo mitad o ya por ponernos de cuerpito de ese upe va a ver y robina reina y me vio con los cañete que tomó a esa y han dormido otro tema musical porque lo hueco ya lo que saludo a mí cristian se apete y jambó de gente a pecuera ya por el cojín a peje está ahí te veí un huajengo y andérico y saludo ni a carmen cabrera jaipea santiago misiones viene de parte de su nieto de yutu que tenía maite y minde veña carmen a cristina cristino campelo capitán vado y de oruca y andé a ella concepción o sea que hay uja pedido a mitad en la san juan del paraná me o peixante a di a don antonio lópez distrito de liberación de enseñan de desear la mitad o peo tomate y mi a romina y los cañete peinaya uberuma que tenía de aaron cañete juan cañete elías cañete ramón cañete alberto goyuruja romina coaco tema siguiente tema musical selección de chamamé al estilo de los cañete para toda la gente que gusta de este cielo eh que dulce encanto tiene tu recuerdo merizadita aromada florecita amor mío de una vez la conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crecen los trigales provincia de santa fe y así ha sido nuestro querer con mucha fe porque la flor se marcha y estoy muriéndote y a tanto lado así llegué a comprender lo que es sufrir porque le di mi corazón y así ha sido nuestro querer con mucha fe porque la flor se marcha y estoy muriéndote y así ha sido nuestro querer con mucha fe porque cañete thatís un gran salga de la forma así llegué a comprender lo que sufrí porque le di mi corazón ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena? ¡Sortando la herida! ¡No sentamos, eh! Si tienes algún amor, que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón y no sabes cómo fue Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue Si se me agitó la flor, te vamos a decir que sé Toma tus las dos y se lláname Una sola dos y se lláname Toma tus corrientes o me fallé Venga a la contemplación a la vez Toma tus las dos y se lláname ¡Una sola dos y se lláname! Toma tus corazones o me fallé Venga a vivir a ti que se lláname ¡No, no, no! ¡Vamos al otro dice el rodeo que suena, qué suena. ¡Sortando la herida! Si crees que se acabó, si la mina se te fue Si te dijeron tu mal y no lo podes creer Si en manos hay algún dolor, que te descarga la piel Tenemos la solución, te vamos a decir que se Toma tu labios y te voy a poner Toma tu labios y te voy a poner Toma tu labios y te voy a poner pa'yer Te lo digo, te lo pasé a la red Toma tu labios y te voy a poner Toma tu labios y te voy a poner Toma tu labios y te voy a poner ¡Venga, viva tu labios y te voy a poner! ¡Este, este señor! Y aquí con los muchachos de Los Cañetes Y con toda la gente en su casita ahí bien tempranito Vamos a ponernos a cantar, eh Con las manos arriba de todo el mundo ¡Arriba, arriba, arriba! Toma tu labios y te llamame Una sobredosis y te llamame Prova que corrientes tiene pa'yer Venía divertita y pasala bien Toma tu labios y te llamame 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 Venía divertita y pasala bien ¡Sí, señor! ¡Viva tu labios y te llamame ¡Viva tu labios y te llamame ¡Viva tu labios y te llamame dejan en temor de este puraje a amógo todo es y troncal 4 nueva esperanza ernesto peralta jaja marciana godoy veis que tiene maite y mi peor ahí ya jana este romina y los cañet trenda pero hayan de peor o puto y miga y bajado pero voy a un año de otro tema musical acuera hoy es preparado en la ave ten corte comercial aña y me llevo más hoy en día de corte comercial aña y me llevo más hoy en la ave y se llave un año no 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 ni 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 El lunes es positivo, el lunes es positivo, el lunes es positivo. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. A ver, lo que está haciendo es que no puedo intentar, me voy a hacer un sonido sin necesidad. Pero a ver, ¿sabes? Sánchez está en Rusia, ¿eh? Ten está en Rusia, sí, se puede hacer un sonido sin necesidad. Se puede hacer un sonido, a ver, a ver, un sonido, hay un sonido. Estamos haciendo un sonido, no sé ver, pues no lo he hecho. Bueno, yo he hecho un sonido, porque ya está saliendo con este día. A ver, usamos un sonido. pero hoy digo relación, relación hoy saludo a Bíjate y tengo que saludar con Caray González y con Nándere Liberación oyente y televidente de hace 20 años liberación a Cope te saludo a Bíjate Buen día Fernando Mauricio José Troche en el departamento de Caguazú y Dividipe Frontera Guairándie en el departamento de Caguazú y en el departamento de Caguazú Caray Elías hoy saludo a Bíjate y 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 a Bíjate justamente para que este relación relación y a Bíjate y a Bíjate y a Bíjate y a Bíjate Altos Otelos muy bien Muchas gracias eso era muy bien y botán para repetir menos mal después y profesor Ramón con este ya con el amor ya este día y a Bíjate y a Bíjate y a Bíjate y a Bíjate otros años de amigo gustazo es la relación 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 gustazo es la y a Bíjate y a Bíjate y a Bíjate y Romina y Los Cañete y Buen día Buen día Esa y la Paraguay de la ciudad de la frutilla de la ciudad 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 Bueno, allá nos voy a ser amado con Emiliano R. Fernández en Viapocue, hoy Guayandé de Romina y los Cañetes, y vos, a mi reina. ¡Para todas las reinas! Para la gloriosa mujer paraguaya. Dulce mi niña, dulce mi diosa, de encariñosa, lo que tu ser, gozar y quisiera entre tus brazos, el de Iqueren, que se teñiga. A tu carero y a sirenita, de pucrabo y peta señua, de Imen de Iqueren, de Imen de Iqueren, hay una guarera de taña prensa. Las flores de mi jardín, mi barambicha y amor, para que juntos deseamos, de mora de una pasión. Las horas serán, mi niña, muy linda, yo te ganarán, y olvida con los perfilos, la llave a su corazón. ¡Arriba, pues! Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven, cariñosa, lo que tu ser, gozar y quisiera entre tus brazos, el de Iqueren, que se teñiga. Me voy al campo, me voy muy lejos, llevando enfermo mi corazón, sigo buscando otro refugio, que sea propicio para el amor. las flores de mi jardín, las flores de mi jardín, el baile, lucha y amor, para que juntos deseamos, de mora de una pasión. Las flores serán, mi niña, muy linda, yo te ganarán, y olvidando los perdidos, la guía de un hache que andar. ¡Siempre está! ¡Siempre está! ¡Siempre está! ¡Jure amarte siempre! ¡Con todo el corazón! ¡Apeapico, Josefina, Jarapeapé! Tema musical, Aniceto, Sánchez, Hoy Burú, Derembiapoco, Añadú, Aostal, Mitábe, Oique, Diferente, Intérprete, Opurajeio, Grava, Apurajeio, Mago, Arec clásico, Fueraaputepe, Acá, Uno Brecola, Y estilo mí, Mápea, Ina Cristián, y Renacérpico, Grupo Renacer de Villarrica Cada uno ve el estilo Va a ir cogiendo De ahí por O sea, de diferencia De lo mismo, ya puede ver el estilo Cada uno ve el arreglo de voces O sea, ya puede ver Pero, a ver, ya en dos países Tiene lo mismo, ya debe tener O grabar, porque no tenemos que ver El archivo Nos vemos en el momento Ya está ahí, caray, damas Esquivel, el departamento de Itapúa Maite y mi, Pedro Juan Caballero Y andereza, y andereanduye, piguaysa Y caray Y, a pe, ya está, que hay aguilar Pues se llamamos, y maite y mi A A, ya que estoy con a, y andereza Y ya está, y aguilar Pues se llamamos, y andereza, Pedro Juan Caballero Y, amuto, mié, o mié Eh, zona de Salto del Guairá Y andereza, Control, y o Pauita, y sacuela, fronteras Eso que hay, bueno, hoy por discussion Espe, y andere relación, relación y ya repetía la unidad me o el cañan de la niñan de esa lágrima de su vida a lleva una ronda en una ronda pesado ya pojo ya la opisa hay de la pala antero bastonero y en un grave alto alto y a veces opta opta hoy tú más la poesía me hizo la piropo pero este romina y los cañete otro tema musical arón cañete juan cañete el día cañete ramón cañete alberto con el siguiente tema musical emiliano re fernández en vía poco y va a peba y andré que para canciones éticas oye y sube apu y tepe o el baño de desacueras y estilope 3c toyota y quiero festejar con todo el paraguay este día tan especial y lo hacemos al estilo de los cañetes y dedicamos este bello tema a ver muchachos como suena ya está jupi mi mano a la visera a tambo yo ya se va a la camin a morra de igual a la agua trichera a la locura que hay que ese tuyo ti a la locura que hay que requiriendo tres en anagua de gloria de los viejos que hay que hay que vivir y requiriendo siete la muralla vivamos por Jare no basta más a ti que será y entre 30 de ahí con el verón y en el lugar no vencamos a morir a la liria de plena sal de gloria la camineta y la la y Y suelamos muy debo ahí, deño, de precar. A león, sequeño, chiquere, fuera mayor, caballero, del pizar. Ay, yo lo que quiero, se lo acerco, pero me siento, ay, dee, me siento, oye. Ay, me parece, a ti, a te venderte, de enero, te vengo a tu peor, por aquí. Y por ahí, está en yo, no se ve en mi playa, llamamos, que hay bandería. Ay, me parece, a mi, un pederano, que hay muralla, o muy más, que aquí la división. No te digo, oh, 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 no te daño jambo, para que te niñe. Ojo a harina, a esa penura, y le bujo a volví de monje. A baile, a canto, a peja, a peja, a cabela, pero a mozare, a lo cirque, a ti más se te ha engañé, porque peguacho no me toco bien. Sí. Le intervuelí, el pobre suburbano, el chavo en el Paraguay. Oí, a ver a México, el que se convierte, el frigo en el Paraguay. con un mincón, que tu maestra es la historia, como tu pa' monta a la Zaguarani. La tarde de mi mano a la visera, tamo con coche pura jelí, amo harai, goña, anahua, tricharajas, se me quimioto, trecento yutí. Número tres, se me quimioto, tamo ñarón, de tollejua. Huatín, anahua, se camamamento, la moralla viva, hoy entra. Huatín, anahua, se camamamento, la ve, Quintas y división, ruedas, tres, dos en el fin del sol Jógicó el uno Se batalló ¡Gracias! 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 Con esta linda selección, ¿eh? 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 Atexado a peca pípe, aipirón sacé Y yo eres un mío tú, que yo acá me meteba Hoy me cuí por ahí te va, yo saco de ahí te pepí Y ajándote me lléjico, a tué te púperé muy alta A ese coce a cantar, a ese coce a morir Y ajándote me lléjico, a tué te púperé muy alta Atexado a peca pípe, a tué te púperé muy alta Y ajándote me lléjico, a tué te púperé muy alta Para poner el consejo, se mueve la samba y va Un humedio y cocagui, se rebe a cerca de tu Y ayunye el cobertente, a cabine se coca Dejó de mañan de roda, a mi le va a caver Deja verte que playa el peto, a mi le va a caver Para poner el sueño, se le va a caver La quinta y voy a cargar La pez en la samba y va a caver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!